Así es como quiero un aviario. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Iván Castrejón y este es un nuevo video en el cual quiero enseñarles un aviario de ensueño. Yo creo que así le voy a poner al título de este video, ya que este aviario yo lo he conocido por fotos, por videos. Algunos de mis amigos también ya han ido, pero por primera vez vamos a conocerlo nosotros en persona. La verdad yo siempre he querido un aviario y me he dado ideas de montar uno de muchísimos videos, pero ahorita ver uno así creo que me va a dar como para ya querer hacerlo. Lo único que necesito es el espacio y obviamente el dinero para poder invertir a un aviario como de esta magnitud. No es tan grande, pero tampoco es tan chiquito. Ustedes lo van a ver, lo van a ver conmigo. Y pues bueno, vamos hacia allá. Este aviario queda a una hora y media de mi casa, entonces no está tan lejos. Vamos a ver, vamos a disfrutar del día y pues espero que les guste. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Hola, chiquito! Miren nada más cómo están aquí estas bonitas. ¡Uy! ¡Wow! ¡Hola, chiquito! ¡Hola! 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 así es como quiero un aviario miren este aviario me encanta porque en medio tiene su fuente como ya vieron y aquí alrededor tiene muchísimas plantas muchísimos árboles incluso hasta árboles frutales como ven tienen sus bebederos por cualquier lado y miren nada más de este lado tienen el área para anidar que miren justo los árboles los ocupan aquí así hola pero los periquitos australianos son conocidos por no hacer nidos sino ocupar como estos entonces vean aquí cuántos nidos hay arriba toda esta parte de arriba son de nidos y aparte aquí también abajo todo esto lo ocupan de nidos y vean aquí qué cantidad de periquitos australianos así quiero por favor a mis periquitos australianos así quiero un aviario de hecho estas como ventanas las tienen abiertas para que puedan entrar y salir justo aquí al área común al área donde puedan volar al área donde puedan pues estar aquí todos sus su día pero para en la noche estar anidando ya están aquí en la parte de adentro entonces vean nada más me gusta muchísimo este diseño y creo que algún día en algún futuro lo podemos implementar vean bien también por aquí afuera les dejan nidos que igual ya empiezan a picotear entonces eso quiere decir que no les basta con todos los nidos de ahí arriba no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí los patos durmiendo echándose una siestecita. Parecen muertos como este de aquí, pero no lo están. Están tomando su siesta y miren acá. Vamos a ver de este lado. Incluso hasta unos pueden hacer sus nidos aquí. Miren, aquí abajo como ven. Están ahí anidando. Estos son unos bebés. ¿Ya ven? Me imagino que esta puede ser la mamá. Pero estos son los bebés. Son unos polluelos. Y miren acá de este lado. ¿Cómo están hasta acostumbrados a la gente? Que no se espantan. Vean. Puedo estar aquí y no se espantan. ¿Ya ven? ¿Cómo se estiran? De verdad que sí parecen muertos. Pero no, no lo están. Hola. Hola, patito. Hola. Hola, hola. Y bueno, chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Yo estoy muy emocionado de que en algún futuro, no sé en cuántos años o meses o en cuánto tiempo en realidad vaya a pasar que tenga por fin un aviario. Pero la verdad, esto lo veo que sí o sí lo tengo que hacer en mi vida. Entonces, pues más a futuro, vamos a empezar a planear un aviario como estos. Es un aviario de ensueño, como le puse en el título del video. Recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas tienen su Instagram. Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos, te los dejo en la cajita de descripción. También algo importante que siempre les digo es que si eres nuevo por acá o no estás suscrito, te invito a que veas otros de mis videos esperando que te gusten y así hagan que te suscribas a este canal. Me ayudarías muchísimo haciéndolo, comentando, regalándome un like, compartiendo algunos de los videos. Muchísimas gracias a todas las personas que lo hacen y que están al pendiente de los videos. Y pues creo que ahora sí, sin más que decir, nos andamos viendo en los siguientes. Bye.